Hola amigos, soy Yero39 y estoy acabando de instalar virtualizado Ubuntu 12.10 para hacer la prueba de instalar Jolly Cloud como alternativa a entorno de escritorio como si fuera un sistema operativo que ha salido a la opción para Ubuntu como se puede elegir Genome Shell o el entorno clásico o CairoDoc pues así con Jolly Cloud o el sistema operativo de Google vamos a hacerlo en la 12.10 porque solo se puede hacer en la 12.04 y la 12.10 y así vemos como se reinicia y todo, así que hasta ahora mismo bueno pues como veis ya estamos en Ubuntu 12.10 con la distro ya actualizada puesta al día y ya podemos instalar el entorno de escritorio de Jolly Cloud que ya vimos en un vídeo pero como unificador de aplicaciones web a través de página web pero aquí lo vamos a ver como sistema operativo, como entorno de escritorio mejor dicho es más apropiado decirlo así para instalarlo tenemos que ingresar el repositorio siguiente sudo add apt repository nos pide la contraseña ahora nos pedirá que pulsemos intro muy bien, ahora hay que hacer un sudo apt-get update como siempre esto no tiene ninguna novedad con respecto a Jolly Cloud solo que es como el sistema operativo de Google nos centramos solo en lo que es Jolly Cloud y su entorno que tiene muchas aplicaciones web pero no nos podemos salir de ahí bueno ya hemos hecho el update y el último comando es sudo apt-get install jolly cloud guión desktop desktop, escritorio en inglés environment bueno ya está resuelta la gran duda me faltaba una n en environment es environment y nada más que por una letra pues ya no te funciona el comando ahora como veis se instala perfectamente hay que tener mucho cuidado en el terminal porque por una simple letra o un punto y coma en vez de dos puntos ya no te funciona un comando esa es la pega que tiene que hay que ponerlo todo al dedillo pues nada esto tardará un poquito en instalarse reiniciaremos y ya nos dará la opción de iniciar la sesión desde Jolly Cloud y tendremos un entorno como si fuera un sistema operativo Jolly Cloud con todas las aplicaciones web y demás que tiene el soporte para Ubuntu One que es la única o sistema en nube que he visto que lo tiene y no tiene más misterio por lo demás el funcionamiento es igual que hacerlo desde Google por ejemplo abrir una cuenta en Jolly Cloud y funcionar desde Google sin tener que renunciar a las demás características de Ubuntu pero eso es como instalar el sistema operativo de Google que utilizamos las aplicaciones de Google solamente o iniciar sesión con XBMC que lo tengáis instalado que se puede iniciar una sesión solo con el reproductor multimedia pues ya sabéis que eso lo podéis limitar a lo que da de sí el reproductor multimedia en vez de ejecutarlo desde el sistema operativo porque ya si cambiamos de entorno a Genome Shell o a otra opción a los paneles clásicos o a CairoDoc eso es estético más que otra cosa pero funcionalmente vale para lo mismo pero desde Jolly Cloud yo no puedo acceder a los archivos del sistema por ejemplo solo puedo acceder a los a lo que tenga instalado en Jolly Cloud que son aplicaciones web infinidad de ellas eso sí como ahora comprobaremos lo que sí os advierto ya que al ser virtualizado va a salir en pequeñito intentaré ajustar el zoom de la grabación para que se vea bien pero no va a salir como se vería si lo instaláramos de verdad bueno voy a pausar porque esto le queda un rato y no vamos a estar aquí esperando bueno como podéis ver ya ha terminado la instalación y ahora pues reiniciamos reiniciamos desde el mismo terminal con sudo reboot y ahora al reiniciar pues nos tiene que dar la opción así de pequeñito se va a ver la pantalla no he podido evitarlo por más que lo he intentado así que aumentaremos el zoom y no se puede hacer más bueno como veis estamos aquí en el inicio de sesión y entonces aquí al pinchar sobre el icono de Ubuntu nos sale ya la otra opción que es iniciar con Jolly Cloud metemos la contraseña igual y en vez de Ubuntu pues nos saldrá Jolly Cloud como sistema operativo ya se ve ahí arriba el icono su interfaz que es como la web pero voy a meter funciona sobre Google Chromium por eso me sale la opción de voy a meter mis datos ya los 39 arroba gmail.com contraseña me dice que es incorrecto pues no entiendo por qué voy a entrar desde Facebook con los mismos datos porque ayer ya me pasó lo mismo que no me dejaba entrar directamente y luego desde Facebook con la misma correo y contraseña que es el que utilizo para los vídeos pues me deja ¿por qué? pues no lo sé ¿qué queréis que os diga? sinceramente cosas de Jolly Cloud bueno vamos a ver aquí nos da la bienvenida nos sale el vídeo explicativo de qué consiste Jolly Cloud y aquí ya tenemos todas las funcionalidades de Jolly Cloud ahora me da la opción de ampliar el escritorio yo creo pero no creo que funcione voy a probarlo pues nada al final no lo podemos ampliar pero lo vemos así un pequeño que se ve más o menos intuitivamente esta diríamos junto con esta sección en que viene todos nuestros servicios personalizados como podéis ver tiene soporte para Ubuntu One esto está así porque yo en mi cuenta tengo instalado todo pero esto hay que instalarlo uno por uno y las aplicaciones igual como veis tiene soporte para todas las aplicaciones Twitter queremos ver nuestro Twitter pues le damos a Twitter y recurrimos a hay que meter nuestros datos pero tenemos opción acceder a todas las aplicaciones web habidas y por haber ya nos ha abierto ya me ha abierto mi cuenta de Twitter por ejemplo pues ya no tengo que introducir más la contraseña para salir de aquí le doy a cerrar y así con Facebook Gmail Groove Shark todas las que podáis imaginar yo he instalado todas las que he podido hasta que me he aburrido y como veis son infinidad o sea que lo que pasa es que estáis limitados a Julie Cloud tiene hasta juegos todas las aplicaciones Wunderlist Evernote todas las que os podéis imaginar es operativo pues si es operativo se pueden hacer cosas tiene juegos también aquí tenéis en este icono verde es Lab Center y desde aquí es de donde podéis incluir más yo no he incluido todos hay addons aplicaciones nativas comunicaciones para desarrolladores de educación de empresa y juegos gráficos están separados por por categorías y desde aquí podéis instalar pues lo que queráis es tan fácil como vamos a ver una aplicación de vídeo pues una que yo no tenga instalada Hulu por ejemplo le damos add e inmediatamente nos crea el enlace en el escritorio y ya la tenemos utilizable vamos a ver si ya no lo he incluido porque no ha dicho nada pero voy a mirar vamos a ver es que tengo tantas que tengo que ir al final porque las instala según van cayendo no por orden alfabético y cuando me di de alta para mostrarlo pues instale tanto que ahora en la cuenta me salen pues fijaos todo lo que tenéis aquí por eso os digo que operativo es operativo pero todo basado en la web es muy parecido ya os digo al sistema operativo de Google que es como navegar por Google Chrome pues esto es como navegar por Jolly Cloud no llego al final le voy a dar a fin a ver si ya me veis ya está instalado Hulu simplemente dándole add aquí nos abriría el servicio de Hulu que habrá que darse de alta porque todas estos programas dice que solo vale para Estados Unidos bueno pues yo lo veo en España esto es para cambiar el fondo de escritorio esta pestaña de aquí lo podemos poner más bonito vamos a darle un poquito de colorido por ejemplo estos lunares le podemos cambiar el fondo de escritorio pero así se ven peor los iconos y desde aquí pues accedemos a nuestras cuentas personales a nuestras cuentas de Vox Dropbox Google Drive Sky Drive Ubuntu One Facebook Google Plus todas las que estemos dado de alta que en mi caso pues son infinidad yo tengo YouTube SoundCloud Instant Paper Pocket Flickr Instagram tengo cuentas me he abierto cuentas a medida que he ido haciendo vídeos y enseñándolo y tal pues me he ido dando de alta en todos los servicios aquí tenéis para incluir más más aplicaciones yo tengo todas dadas de alta casi todas y aquí esto es para la cuenta los detalles de la cuenta la foto y demás y ya no tiene más porque luego el sistema solo te deja subir el volumen activar el bluetooth y y activar la potencia de gráfica digamos con ese programa que se llama Júpiter pues nada más para salir de aquí pues una vez acabado pincharíamos sobre el icono de Jory Cloud a ver vamos creo yo no aquí hay que pinchar sobre el icono de nuestro nuestro avatar pone shutdown le daríamos a shutdown a apagar y ya pues volveríamos a a Ubuntu de acuerdo pues ya no tiene esto nada más así que un saludo y hasta el próximo vídeo amigos no lo no no